Vuelo por el mundo observando el panorama Y noto que el mundo huele como que a caca Me la vida me la paso por las bolas como una puta suripanta Brinda así te infartas, la rima es así te infartas al madafaka Siente la gracia de ese mal nacido en la escena del rap Es que entras con el rap mental y con el idioma de los dioses Que mierda de vida llevas como pa' que escribas esas porquerías Armas en las mangas, drogas en las bolsas y en las esquinas reparte la puta flora Es fácil hablar de drogas y dinero, al menos si lo vives y no te consume el puto ego Pero güero, no eres rapero hablando de que muevan el culo con un fluculero Y me revelo hermano, este don es el que me dio la serpiente en la mano Mirando las estrellas observa el conocimiento Pinta de un marihuana, olor de un embriagado Pero en el fondo un maldito reencarnado Soy la reencarnación de Crowley, pero me arrepiento Cuando muera ya no quiero reencarnar el nadie Raperitos de montaje que se sienten de voltaje por usar el autotune Bájenle a su madre, el son va a aniquilarles con el rap en aire y les arde No podrán pararme, super saiyan con el rap va a dispararles Rap es arte, se está hundiendo, va a enterrarles El estruendo de Hades, Narax les comparte el sufrimiento por incesantes En la mierda del mundo entero, se sienten raperos Y no llegan ni al reggaetonero Trapero, hablando de que hagan un perreo Pero bueno, mejor brinquen en ese estruendo El estruendo de Hades, Narax les comparte el sufrimiento por incesantes El estruendo de Hades, Narax les comparte el sufrimiento por incesantes Presto de Hades, Narax, Narax! Desut koşes del sufrimiento por incesantes Ya que si Kekewa un подпис Libros, OIGO, le dir葬 APP Pero bueno, mejor brinquenoll neuro de Hades, Narax les comparte el debate A que se le dure de Hades, Narax, la mientras esperamos Haberme rescatar desaper de police Soy la labor wurande Les comparte Streamil covariadas